Hoy es el 21 de mayo, el primer evento de Angelman en México. Angelman es una agrupación entre 45 países tenemos la camionata hoy y lo más importante es la información acerca de Angelman Syndrome que tiene poco conocimiento en el mundo. Lo más importante es buscar en www.angelman.org donde puedo encontrar información. Estamos preparando en español un resumen de qué es, cómo ustedes pueden avanzar, la posibilidad de conquistar Angelman porque el caos es solo dos genios. Sí podemos encontrar una manera para controlarlo. Tiene aplicación con Alzheimer y muchas otras complicadas enfermedades. Podemos empezar aquí y ojalá ustedes puedan ayudar. Soy yo, César. Con mucho gusto vamos a anunciar en el siguiente año 2017 vamos a tener otra camionata en Toluca, también aquí en la Ciudad de México. Gracias por todo. Síndrome de Angelman es una afectación en el cromosoma número 15. Se caracteriza básicamente por personas que no hablan. Esa es la característica más principal. No caminan el ochenta y tantos por ciento. Muchos de ellos se convulsionan. Siempre tienen una sonrisa en la cara. Les encanta el agua. Son niños muy, muy felices. Tienen retraso general en el desarrollo. Pero tanto mental como cognitivo. Haber tenido una niña con Angelman vino a revolucionar mi mundo. Claro que es mi tercera hija. Nadie se espera que esto le pase. Me la diagnosticaron a los tres años. Y tener un ángel en mi vida me ha hecho ser la persona que soy hoy en día. Les llamamos ángeles a estos niños porque el síndrome se llama síndrome de Angelman porque lo descubrió Harry Angelman. Y es mucho trabajo, mucha dedicación, frustración, pero también son muchas satisfacciones. Gracias a ella soy quien soy hoy. Si no, no hubiera hecho todo esto posible. Y estamos muy contentos que estén todos aquí hoy. Cuando yo conocí a un niño con síndrome de Angelman, me sorprendió, primero, que siempre estaban sonriendo. Segundo, me sorprendió su emoción que tenían. Tercero, me espantó cómo tiraban todas las cosas. Me espantó que no se podían concentrar. Y me admiré de los padres que cuidan a estos niños. Es tal emoción que hasta me dan ganas de llorar, la verdad. Y entonces, cuando Cintia me dijo que íbamos a hacer esta carrera, yo no dudé ni un instante en participar. Y una de las cosas en las que pude apoyar fue en entrevistar a la doctora Mónica Guinaga, que es una genetista. Ella me explicó muy bien lo del síndrome. Para poderlo diagnosticar, se tiene que hacer una prueba de ADN. Y me explicaba que los cromosomas vienen en pares. Y el cromosoma 21, que es el que afecta a esta enfermedad, viene el cromosoma de la madre cerrado y el cromosoma del padre cerrado. Cuando debería de venir el de la madre abierto y el del padre cerrado. Y esto ocasiona problemas de lenguaje, motriz, por eso son hiperactivos. Algunos tienen incluso convulsiones. Unos no pueden caminar y son hiperactivos. Es muy fácil confundir la enfermedad. Mucha gente lo confunde con autismo. Entonces, uno de los propósitos de esto es sensibilizar tanto a los padres de familia como a los doctores del síndrome de Angelman. Buenos días y bienvenidos a la primer caminata del síndrome de Angelman aquí en la Ciudad de México. Gracias por estar hoy aquí para caminar y celebrar a todas estas hermosas personas con síndrome de Angelman y a sus familias. La caminata no sería posible sin los increíbles voluntarios que la organizan y la dirigen. Todas estas personas han invertido cientos de horas antes de reunirnos hoy aquí. Aquí quiero agradecer al CDI por abrirnos sus puertas y apoyarnos en absolutamente todo lo que ven ustedes hoy aquí hoy. Un especial agradecimiento a Sergio Levín y a todo su equipo de colaboradores y profesores. A todos mis líderes de equipo. Diana Curiel, los chavos del C-Mort que vinieron a ayudarnos hoy aquí hoy. Y en especial a Polo, mi marido, por su apoyo y amor. Y a mi familia por haberme aguantado durante tantos meses hablando de lo mismo. Queremos reconocer y agradecerles todo su arduo trabajo y dedicación para hacer de este día un gran éxito. Muchos voluntarios se quedaron ayer hasta tarde. Hoy llegaron aquí temprano. Están trabajando duro en este momento y seguirán trabajando durante todo el día. No podemos describir cuán increíbles son ustedes. Vamos todos a dar a estos superhéroes un gran aplauso por su gran trabajo. El día de hoy es para todos ustedes, individual y colectivamente. Es un día especial para reconocerlos por todo el trabajo que ustedes y sus familias realizan cada día para lograr una vida mejor, para su querido ser con síndrome de Angelman y para su familia. Se trata del tremendo trabajo y voluntad inigualable que cada uno de ustedes aquí hoy han invertido en sus esfuerzos de recaudación de fondos para ayudarnos a encontrar tratamientos eficaces y una cura para el síndrome de Angelman. Pero, ¿qué significa eso realmente? El dinero que reunieron tan arduamente para la Caminata Nacional de la Fundación del Síndrome de Angelman realmente hace una gran diferencia. Permítanme decirles cómo. Nuevos ensayos clínicos no solo están en el horizonte, se están acercando rápidamente. En el año 2016, sí, este año, anticipamos que el ensayo clínico de OB-101 o Gavoxadol inicie en Estados Unidos. Su apoyo está haciendo absolutamente una diferencia hoy en las vidas de nuestros niños. Ustedes están haciendo esto realidad. Ya se han realizado más de 80 proyectos de investigación y más de 8 millones de dólares de investigación financiada por la Fundación del Síndrome de Angelman. Ustedes hicieron que esto suceda. La Conferencia de la Fundación del Síndrome de Angelman 2017 se celebrará del 10 al 16 de julio en Phoenix, Arizona. Esta conferencia es posible gracias a ustedes y a sus esfuerzos para recaudar fondos a través de la Caminata Nacional de la ASF. En la caminata este año tendremos casi 10 mil participantes en más de 40 ciudades del mundo. Con la participación de todos hoy, podemos financiar otro proyecto de investigación de dos años, dos proyectos de investigación de un año o una beca de investigación postdoctoral de dos años. Podemos abrir más clínicas. ¿Se sienten aún más generosos? Si ustedes aún no han hecho su donación personal o si quieren proporcionar más apoyo a todos los esfuerzos de la Fundación del Síndrome de Angelman, ustedes pueden hacer su donación hoy con tarjeta de crédito o efectivo. Acérquense con nuestros representantes Polo y Ictali para que con gusto los atiendan. Por último, es necesario decir nuevamente, ustedes son la razón de que estén sucediendo tantas cosas maravillosas, sorprendentes e increíbles en la investigación Angelman y de apoyar a nuestras familias Angelman. Ustedes están haciendo cosas realmente increíbles y por esta razón siempre estaremos agradecidos. Se necesita más trabajo y no tengo ninguna duda de que con toda su ayuda y apoyo nos retuaremos al Síndrome de Angelman. Encontraremos tratamientos efectivos y curaremos el Síndrome de Angelman. Muchas gracias. Las especias que tú quieras también le puedes echar con la medida exacta y con amor la mezclarás. ¡Vámonos al centro todos! Una gotita de amor. ¡Pum, pum, pum! Es un ritmo especial. ¡Pum, pum, pum! Que solo yo puedo escuchar. ¡Vueltecita a ver! ¡Pum, pum, pum! Cuando mis pies bailan, siguen fieles este son. Con mis manos sigo en tocas de esta canción. ¡Pum, pum, pum! Es un ritmo especial. ¡Pum, pum, pum!